Muy buenas tardes a todos, en honor a los puntuales vamos a iniciar esta actividad que hoy nos convoca. Como les decía, iniciamos la actividad de hoy que es en el marco del ciclo de conferencias del Sanatorio de El Salvador. Mi nombre es Natalia Rubio, estoy colaborando con el Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del Sanatorio de El Salvador en la organización de este ciclo de conferencias por el vigésimo quinto aniversario de la institución. Hoy el ciclo presenta la conferencia sobre el rol de la profesión médica y su transformación en la era de la globalización. Tenemos dos conferencistas, la conferencia central está a cargo del doctor Álvaro Franco Giraldo, él es de Colombia, le agradecemos desde ya su predisposición, su disponibilidad, ya lo ven ahí conectado, enseguida lo vamos a escuchar. Y nos acompaña también el doctor Gabriel Acevedo, él es integrante del equipo de la dirección médica de esta institución del Sanatorio de El Salvador. Organiza esta actividad el servicio de clínica médica del Sanatorio de El Salvador. Al tratarse de un webinar vamos a repasar algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con el formato de esta actividad. Al dirigirse a una audiencia numerosa, ustedes van a ver que el formato comienza por defecto, sin cámaras habilitadas y sin micrófonos habilitados para los asistentes. Los panelistas son quienes podrán verse en la pantalla y también podrán escucharlos. La formulación de preguntas está permanentemente habilitada en el botón inferior de la pantalla que dice preguntas y respuestas. Los invitamos a dejar allí su consulta en la medida que vaya desarrollándose la actividad y van a ser contestadas al cierre en un momento que tendremos para la respuesta a cargo de los disertantes. Agradecemos a las instituciones que acompañan esta actividad, este ciclo completo, digamos, como lo son la Universidad Católica de Córdoba a través de su Facultad de Ciencias de la Salud, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, el Círculo Médico de Córdoba, el Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud, ITAES, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, ADECRA-SERIN, y también agradecemos particularmente en esta conferencia que se ha sumado como aval la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba por el tema que vamos a tratar. A continuación vamos a presentarles un breve material audiovisual sobre el sanatorio y luego las palabras del doctor Héctor Cámara, el jefe del Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del Sanatorio y también jefe del Servicio Diagnóstico por Imagen. Gracias por ver el video. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que realizamos para celebrar los primeros 25 años de vida del Sanatorio de El Salvador, una institución que se generó en el deseo de su fundador, el profesor doctor César Arturo Vigo, de construir una institución polivalente en la que pudiéramos atender a nuestras familias. Desde entonces, su crecimiento ha sido permanente y progresivo, planificado y controlado, desarrollando las numerosas áreas que hoy lo conforman y que forman parte de este ciclo de conferencias. A pesar de las crisis sociales y económicas que hemos sufrido en estos 25 años, el sanatorio pudo lograr la experiencia y el crecimiento que hoy lo caracterizan. Además de las crisis externas, todo crecimiento supone dificultades internas en la adaptación de la institución de salud y de los servicios que la constituyen. Y el directorio, con un grupo de profesionales en su apoyo, ha sabido mantener al alto los objetivos de proveer la mejor calidad de atención con un modelo de gestión que permitió no solo la supervivencia, sino el crecimiento progresivo. El sanatorio de El Salvador, como institución polivalente de alta complejidad, provee servicios médicos generales y especializados, tanto en la consulta externa como en la internación. Tiene servicios médicos centrales, como terapia intensiva, guardia central, laboratorio, diagnóstico por imágenes y servicios administrativos de gestión comercial y financiera con auditoría médica permanente. La inversión en recursos humanos, en diferentes tecnologías y en informatización institucional hoy nos permite posicionarnos como una alternativa de referencia, tanto en nuestra ciudad como en toda la región. El departamento de capacitación, docencia e investigación también participó de este crecimiento y hoy coordina la formación de posgrado de 70 residentes en 13 carreras de especialización en medicina y participa en la docencia de grado y posgrado de otras carreras de la ciencia de la salud. Bienvenidos entonces a este ciclo de conferencias que servirá como un canal de transmisión de la jerarquía profesional y de la calidad humana de los diferentes servicios que conforman el sanatorio y también como un merecido homenaje a su fundador y a todos los que hoy formamos parte de este sanatorio del salvador en los primeros 25 años de vida. A continuación los invito a escuchar a la doctora Laura Lobotti, jefa del servicio de clínica médica del sanatorio de El Salvador. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Me ven bien? ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a hacer la presentación del servicio de clínica médica. Buenas tardes a todos. Gracias por participar de este webinar en el marco de la celebración de los 25 años del sanatorio de El Salvador. El vertiginoso avance de la tecnología y la superespecialización ha generado como efecto colateral la fragmentación de la atención médica. El médico clínico es un especialista en adultos que enfoca al paciente con una concepción integral del ser humano capacitado para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar la patología prevalente así como para guiar al paciente por todos los niveles de atención y realizar promoción de la salud cumpliendo un rol fundamental en la medicina actual. El servicio de clínica médica es un servicio troncal dentro de la institución que está alineada con la misión y la visión del sanatorio como institución polivalente de alta complejidad. Esta característica define y determina la modalidad de trabajo en el sanatorio y sus diferentes sectores y requerimientos de atención. Ambulatoria, en internación, en sala general, en área crítica, de pacientes agudos, crónicos, quirúrgicos o pacientes en aislamiento. En el servicio, además de los médicos de staff, responsables de las áreas mencionadas, participan médicos residentes becarios, ya sea aquellos que cursan la carrera de la especialidad propiamente dicha, como los que ingresan a una carrera de segundo nivel y deben hacer su entrenamiento en clínica médica. Es el desafío y el compromiso de nuestro servicio asociar y combinar la visión individual y singular del paciente con una correcta y eficiente utilización de los adelantos tecnológicos en el marco de un trabajo en equipo interdisciplinario bajo una continua y permanente puesta al día de la ciencia médica. En el marco de este ciclo, hemos querido abordar un tema que nos incluye a todos los profesionales de la salud. Por eso, hemos elegido dialogar sobre la globalización y la repercusión que este fenómeno tiene sobre la práctica médica. La salud es una de las cuestiones más globales y así debe ser. Por lo tanto, voy a dar inicio a la presentación de nuestro invitado, al doctor Álvaro Franco Giraldo, que es colombiano, que tuvo la deferencia de responder un mail en media hora, de contactarse con nosotros. Así que le agradezco profundamente, sin tener ningún contacto, su gran predisposición para participar en este webinar. El doctor, voy a leer su hoja de vida, es médico salubrista de la Universidad de Antioquia, en Medellín, doctor en salud pública de la Universidad de Alicante, España, especialista en Estado y Políticas Públicas, diplomado en filosofía, especialista en administración de hospitales en el Instituto Nacional de Salud Pública México, diplomado en seguridad social en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en México. Actualmente es profesor universitario e investigador senior por las ciencias generales de salud global, políticas públicas, atención primaria en salud, reforma en salud. Universidad Visión de las Américas en Medellín, Universidad CES de Medellín, Universidad del Norte de Barranquilla. Ha sido profesor universitario de varias universidades de América Latina y España, fue decano de la Facultad Nacional de Salud Pública de Colombia, fue profesor titular de la Universidad de Antioquia durante 30 años, fue miembro y asesor del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud de Colombia, evaluador de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado AUIP y del CNA Colombia, fue asesor del grupo de población de CELADE, CEPAL, y asesor temporero de la Organización Panamericana de la Salud en Washington. Ha publicado libros y más de 120 artículos académicos en revistas nacionales e internacionales. Así que bueno, después de esta gran presentación y de su currícula, le damos la palabra al doctor para escuchar su disertación. Muchas gracias doctor por participar. El siglo XXI se ha configurado como un paso del atardecer del siglo XX, durante la era de la globalización, con una serie de problemáticas sociales muy complicadas para la humanidad, donde se amplían las guerras y los conflictos por disfrutas territoriales, hay explotación y acoso laboral de las mujeres, genocidio de niños y mayores en todo el mundo, es la etapa de mayor desplazamiento poblacional por todo el mundo, es absolutamente increíble ver poblaciones que migran del otro extremo del mundo, de las antípodas, caminar por toda América Latina para poder llegar a Norteamérica, fenómeno actualmente el más grave quizá que estemos viviendo y que ni nos damos cuenta. También el siglo, si bien el siglo XX fue el gran siglo, la violencia, las dos guerras mundiales, al final del siglo XX es un cambio interesante el de la violencia, cómo se configura de una manera distinta, por las luchas territoriales, el predominio del hambre y desde luego la salud. Digamos que el siglo XXI se nos antoja como el siglo de la crisis de la salud y de las pandemias, el siglo de la crisis de la salud y de las pandemias, hablaremos un poco más de ello. Dos o tres líneas rápidas sobre lo que es la globalización. Lo primero es que es una integración económica y seguramente tecnológica, por eso nos podemos estar comunicando y reuniendo hoy por aquí, justamente por el gran avance de la globalización. Pero hay otro problema mayúsculo, la liberalización comercial que nos afecta y que trazaría uno de los ejes de análisis que vamos a tener en la tarde de hoy alrededor del papel de los médicos en esa liberalización del comercio. Pero también debe haber una integración de la conciencia y de las representaciones que se tienen en el mundo por cuenta de la globalización. Y se caracteriza por múltiple presencia de actores diversos, actores internacionales diversos. Y aquí podríamos pensar en esos actores que en alguna medida entorpecen la labor médica o entorpecen el verdadero rol médico de la profesión. Hay una información globalizada, ya la estamos viendo aquí. Sí, hay aumento de expectativas y preferencias de los ciudadanos. Sin duda hay una mutación global entre el siglo XX y el siglo XXI. Y esa globalización tiene un impacto muy negativo sobre el ser humano, sobre los seres humanos más desprotegidos. Doctor. Dime. Disculpe, usted, no estamos viendo la pantalla compartida todavía. Usted la está compartiendo porque quizás no lo queríamos interrumpir, quizás era como... No, muy extraño, déjeme un momento yo verbo a mirar. Sí, por eso le preguntaba que si se había compartido. No, vemos... Ahí la tiene. Ahí va, ahí está. Volvamos a... Entonces, estaba hablando de esta globalización. Creo que ahí sí ve ya mi diapositiva. Démosle un poco de tiempo. Sí. Gracias por informarme porque para mí es muy importante que efectivamente estemos... Ahí creo que está viendo la pantalla extendida también. Sí, perfecto. Ahora sí, doctor. Muchas gracias. Entonces, estaba hablando... Un poco había empezado aquí y lamento que nos hayamos pasado un poco estas diapositivas, pero era un poco presentar el rol de la profesión médica y la transformación en la era de la globalización. Les hablé un poco de los problemas en el mundo al final del siglo XX y el siglo XXI y las líneas principales de la globalización como una mutación global para meternos exactamente en este impacto de la globalización sobre los seres humanos, sobre todo sobre la población más vulnerable y desprotegida en unas condiciones de desigualdad que la acompañan. Y esto nos trae necesariamente una crisis global, una crisis global que el tema fundamental es el de la salud como crisis. De hecho, la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud en el año 2008, la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud en el año 2008, nos señalaba la Comisión de Determinantes Sociales que los problemas de la globalización, los grandes desafíos de la globalización en este contexto se tenían que enfrentar en el terreno de los determinantes sociales de la salud. Y con eso la Comisión pretendió mover hacia un gran reto de la equidad y el decir del coordinador Michael Marmol, que dirigió esta Comisión Paradigma, que hoy mueve a casi todas las escuelas de salud en el mundo, que era posible cerrar la brecha de la salud, esa crisis de la salud, enfrentando las desigualdades sociales y lograr entonces que se mejoraran las condiciones en las cuales la gente crece, nace, se reproduce, vive, trabaja, envejece y muere. Pero así todo, las amenazas globales, como les decía, son múltiples. El calentamiento de la tierra, el cambio climático. Hoy estamos en el COP26, estamos en la reunión de Glasgow sobre el cambio climático, el deterioro de la calidad del aire como parte de lo mismo. Pandemia del VIH que se dio bastante fuerte en las décadas pasadas del siglo XX. Y otra serie de amenazas de pandemias, como el Ebola, como la gripe aviar, como la influenza por la HN1 que también nos azotó el SARS-CoV-1 y ahora la pandemia del SARS-CoV-2, que es la que nos tiene aquí un poco encerrados. Pasemos entonces con ese contexto un poco la profesión médica. Entonces, ¿qué pasa con la profesión médica? ¿Cuál es el accional de la profesión médica? ¿Qué es lo que pasa con la profesión médica? Echemos manos de algunos filósofos y algunos tratadistas como Michel Foucault, quien identifica una serie de procedimientos en la medicina que han ido incrementando su poder político, por así decirlo. Él ya habló inclusive de la invención de la infancia. Siempre hay que pensarlo en términos filosóficos. El uso de la familia, la promoción de la higiene, la creación del hospital moderno. Hoy no estamos aquí exactamente en un hospital moderno, posiblemente de los más modernos de América Latina. Lo que me queda en mi percepción así amplia. El desarrollo conceptual de la salud pública, la saludabilidad en los espacios urbanos y sobre todo las campañas orientadas por la defensa de las clases más populares. Pero hay un fenómeno que atraviesa todo esto y que ustedes me dirán si pasa o no pasa en la Argentina. Y alrededor del cual girará un poco esta disertación. Es la medicalización de la sociedad en su interacción con el comercio y con el modelo capitalista muy afincado en la ganancia y en crear una racionalidad de mercado. Ese es uno de los ejes centrales de nuestra disertación. Se evidencia entonces una serie de estrategias, según Foucault, una serie de estrategias que buscan la dominación en el mundo, que trabajan sobre la dominación. Y habla de la medicina como un dispositivo biopolítico moderno de poder. Un dispositivo biopolítico moderno de poder. Claro que vamos a ver que ese poder no es exactamente de los médicos. Yo creo que ahí está el concepto fundamental. Que ese poder se ha venido transformando, que antes era de la medicina, ahora se transforma hacia otro tipo de actores que se dan en la globalización. Entonces esa crisis de la salud se da por una lógica expansiva del capital que busca extraer ganancias de la atención de la salud, busca crear casi mercados en los servicios de salud para extraer ganancias, rentabilidad económica, quiero decir. Se aumenta la atención de salud, pero también se aumenta el gasto público y sin embargo empeora la salud pública a la población. Fenómenos como el desplazamiento que ya les expliqué por la guerra, por la miseria, por el hambre, por el afán de vender la mano de obra y la expansión y diseminación de enfermedades por esta vía. Sin duda afecta grandemente la salud y genera la crisis de la salud y también la presencia de un gran tráfico de productos ilícitos, drogas y otro tipo de negocios ilegales. Ustedes podrán recordar y seguramente lo vivirán y posiblemente el sanatorio lo tenga en mente también. Es cómo hacer el comercio de los servicios de salud. Hoy se da un movimiento de pacientes entre las diferentes fronteras. Hay movimientos también de profesionales que se mueven de un país a otro, la fuga de cerebros que hemos considerado muchas veces. La prestación transfronteriza, Argentina puede prestar servicios en Chile, puede prestar servicios en el Uruguay o Colombia puede prestar servicios en el Caribe, en Centroamérica. Es la presencia comercial de la salud. Y empresas extranjeras que se van asentando en nuestros territorios, empresas extranjeras de Australia, por ejemplo, que llegan a Colombia, empresas de Norteamérica que pueden llegar a Argentina. Esa es una forma de cómo se ha dinamizado el comercio en esta gran crisis de la salud. Y se impulsa un fenómeno que he llamado la atención gerenciada o la gestión médica. Ese fenómeno, detrás de ese fenómeno hay que estudiarlo y entenderlo muy bien porque detrás de eso hay elementos de poder, hay elementos de rentabilidad económica, hay elementos de empobrecimiento de la clase médica, por así decirlo. Subordina la práctica clínica al control administrativo, subordina la práctica médica, el ejercicio de la medicina, lo subordina a los economistas o los auditores. Y ese es uno de los grandes cambios que se dan en los servicios sanitarios al final del siglo XX con las famosas reformas y a principios del siglo XX, el siglo XXI. Es la emergencia del modelo de mercado en el cual la medicina académica tiene que ver con la forma en la cual los servicios se desenvuelven eficientes y competitivamente. Hay que ser competitivo, le dice a usted la atención gerenciada. Pero además hay que ser eficiente y muchas veces lesionando la calidad. Y además hay que avanzar en la misión educativa, como seguramente lo estamos viviendo con la misión educativa aquí en este sanatorio que nos invita a esta conferencia. Es el nuevo modelo profesional médico que está condicionado, que está apuntalado, que está cercenado por el modelo económico, por el modelo de la atención gerenciada. Las reformas sanitarias entonces son un fenómeno global desde esta concepción de la atención gerenciada y el eje es justamente la transformación de la gestión. Y hay una crisis en la educación médica. Hay cambios en las prioridades tanto en lo que llaman los clientes externos como los clientes internos que antes eran nuestros pacientes. Hoy se han convertido en clientes. Me aterra porque eso quiere decir que de pacientes, de sufrimiento, de amigos nuestros, se convierten en nuestros clientes en quienes nos van a pagar, por ejemplo. Y ahí hay un problema en la atención médica. Es una nueva gubernamentalidad, como diría Foucault, una nueva forma de gobierno y de gestión desde la globalización que atraviesa la salud, que atraviesa los servicios de salud y que llega a impactar negativamente en la práctica médica, en la organización médica, en la prestación médica y sobre todo en la corporatividad médica, es decir, sobre todo en el ejercicio de la medicina como gremio. La medicina ha venido perdiendo autonomía, sin duda. Esa nueva gubernamentalidad le ha quitado poder a la medicina porque nuevos actores se han atravesado en el escenario internacional y en el mercado nacional y en los mercados locales. Y eso lleva a una corporativización de la profesión médica, a una proletarización de la profesión médica y finalmente a la que sería la desprofesionalización. Si algo negativo tendría que hablar al final del siglo XX y principios del siglo XXI es la desprofesionalización de la medicina. Las recientes reformas sanitarias impactan en eso, en reproducción de una fuerza laboral en el terreno médico muy distinta. Hay que continuar educando en el campo médico, pero respondiendo a una serie de expectativas individuales de los llamados clientes, de los usuarios, de los empleadores, del gobierno, de las empresas transnacionales. Entonces esa pérdida de autonomía es la que lleva finalmente a la desprofesionalización de la medicina. Y hay una proletarización del personal médico. ¿Esto cómo se caracteriza en esa desprofesionalización? Ustedes verán que han aumentado las exigencias a los médicos en establecimientos de menor o mayor complejidad con diversas tareas sobre saturación de centros urbanos, de médicos y profesionales de la salud, pero de una manera desproporcionalmente distribuida. Fragmentación de las funciones. Bien lo decía nuestra jefe clínica, la doctora Labortilla, hace un momento, la fragmentación del ejercicio de la medicina, educación bajo el control de ministerios de educación y empleo bajo control de ministerios del trabajo, por ejemplo, con grandes cambios en las responsabilidades, inadecuados niveles salariales para los médicos en general, decisiones en materia de personal, selección, asignación, empleos que son altamente negativos, guiadas generalmente por el clientelismo, por el favoritismo, la politiquería en varios países de América Latina y una débil regulación educativa y problemática en los estándares que se tienen para la acreditación tanto institucional como en la profesión médica. Esa desprofesionalización, hay una regulación en la pérdida del control, hay una regulación que lleva a la pérdida que los médicos teníamos antes del sector salud, los médicos controlábamos antes el sector salud, ahora no somos los médicos los que controlamos el sector salud, han cambiado especialmente las relaciones en ese control médico y en esa regulación. La situación continúa siendo crítica a pesar de cambios que se vienen dando en todos los orbes. Es un reto pues esto en materia sanitaria, laboral y educativa, ese reto lo tenemos que enfrentar. ¿Cómo ver esos retos? Porque el gran perdedor va siendo el médico, la profesión médica, el recurso humano, gracias a que hay un costo humano grande en los procesos de reforma que atravesaron América Latina desde Pinochet, en Chile hace cerca o más de 40 años, después pasando por Argentina, por Brasil, después Colombia que hoy es el epicentro justamente de estas reformas de corte neoliberal y esas modas en la administración empresarial que han venido apareciendo simultáneamente. Y un fenómeno externo pero que ustedes lo deben conocer muy bien, es la expansión del complejo médico industrial, esa expansión, ese acondicionamiento tanto del complejo médico industrial tanto para el ejercicio de la profesión, para la formulación de medicamentos como para la investigación biomédica, está acondicionando también de manera posiblemente muy negativa llevando a un debilitamiento de los estándares educativos, de los estándares del ejercicio de la profesión, cambiando funciones, prioridades de inmeos agentes que entran ahí a jugar en ese terreno de la práctica médica. Son muchos los desafíos entonces que se nos cierren encima de nosotros y habría que considerar en qué queda la ética sería la pregunta. Es decir, debemos estudiar las dimensiones éticas de la salud y del ejercicio profesional, analizar la problemática derivada de la investigación y de la práctica sanitaria, sanitaria así como los servicios de salud mediante un abordaje integral con las ciencias sociales y buscar la institucionalización de un currículo de valores en la educación y en la práctica médica y eso nos daría de pronto las alternativas que miraremos hacia el final de esta presentación. Es decir, que nuestro gran reto, nuestro gran desafío está allí en el terreno de la ciencia y la educación médica. Nosotros somos, digamos así, los que todavía tenemos el control de la ciencia, pero los médicos no somos los que tenemos el control propiamente administrativo. Me refiero a los servicios de salud, no a las instituciones, a los servicios de salud, a los ministerios de salud, a los ministerios de trabajo. Entonces, el papel de la educación médica lo tenemos que seguir controlando como recurso humano, pero ahí aparecen varios dilemas en la práctica médica. Hice una revisión y encontré en esta revista cubana esta cantidad de dilemas. Yo solamente recojo aquí tres o cuatro que quiero destacar y que se pueden hacer visibles. El deterioro de la relación médico-paciente como dilema y consecuencia de esta práctica de la gubernamentalidad internacional y de la atención gerenciada, el desprecio por la clínica y su método, la proliferación de especialistas, de la fragmentación de que se hablaba hace un rato y cierto generalismo que no lleva totalmente a un pensamiento sintético. Hay un notable desarrollo tecnológico y una excesiva confianza en el poder de la tecnología que tenemos que dudar un poco de ello y la erosión en la formación del médico general. Eso lo planteaba Cuba, pero sigamos nosotros aquí. Hay una cultura de la seguridad y de las competencias. Hoy se habla fundamentalmente de la seguridad del paciente y de las competencias que debe tener el médico. Entonces, se enfoca en una determinación de la educación y la reducción de los errores, el control de los errores médicos, el sometimiento del médico y la profesión a control desde el punto de vista administrativo de los errores. Por ejemplo, Estados Unidos, es un ejemplo desde Estados Unidos que el Instituto de Medicina enfatiza en la educación de los profesionales de la salud en términos de orientación al cuidado del paciente y a la seguridad de las prácticas médicas y al desarrollo de las competencias, pensando también en un tema que para ellos es importante hacia adentro, que es el de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, las competencias médicas se ven adquiridas y demostrar en conocimiento médico, desde luego que sí, en el cuidado del paciente, en habilidades para la comunicación, en el profesionalismo que es un tema a debatir, qué pasa con ese nuevo profesionalismo, qué significa ese nuevo profesionalismo en el aprendizaje basado en la medicina, basada en la evidencia, en la práctica o prácticas basadas en los sistemas, todas estas llevando a esa seguridad del paciente, pero el médico se siente hoy día justamente aprisionado en una serie de modelos que parecen externos y que no parecen propios de la medicina. Hay una medicina orientada a la innovación tecnológica y ahí el médico también se siente constreñido por la innovación tecnológica y para estar al día hay que estar al frente de la innovación tecnológica, se pasa de una medicina clínica, semiológica, pensada, razonada, interpretada con el cerebro humano a una medicina únicamente centrada en el desarrollo tecnológico. Yo voy concluyendo por cuenta del tiempo a ver si encontramos entonces algunas alternativas en este proceso que nos deja la globalización al final del siglo. Sin duda los restos se deben centrar en que la medicina enfrente con criterios epistemológicos, morales, éticos y logre compaginar ese nuevo ámbito de las innovaciones en la salud así como tener en cuenta las disciplinas puras aplicadas que ayudan a los profesionales de la salud, la antropología, la sociología, la epidemiología y lograr decantar ese conocimiento relevante para poder estar actualizados y al día. En la actualidad la medicina cuenta con conocimientos científicos de diversas disciplinas, ya lo decía, empezando por las ciencias básicas también, la biología, la química, la neurología. Sin duda hay que hacerle un reconocimiento a la medicina interna, yo la he considerado siempre la profesión integral, holística, la que entiende el ser humano en su complejidad e integridad, pero también es prioritario resolver los problemas de la salud en general, en relación con los problemas éticos que nos aquejan en la humanidad y que aquejan a la profesión médica, que la hacen doler, que hacen doler a la profesión médica, que nos hacen un cierto remordimiento interno a los profesionales médicos en este momento. ¿Cuál es el impacto entonces de la ciencia y la tecnología? Estudiemos eso a ver qué pasa, hacer un análisis integral e interdisciplinar de la práctica científica y de la práctica médica. Y voy terminando con la última, tener un pensamiento crítico en el marco de la dimensión social, un poco la perspectiva de esta muy corta disertación, buscar exactamente buscar ese pensamiento crítico, poner ese pensamiento crítico, analizar la globalización, analizar la profesión médica, analizar la práctica médica, a defender la práctica médica de los fenómenos gerenciales, de la gubernamentalidad, a defender la práctica médica, de las presiones del complejo médico industrial, a defender la práctica médica, de las presiones del gerencialismo y a buscar nuevas alternativas de pensamiento dentro de la medicina, exactamente como profesión, la medicina como profesión que busca además últimamente la aplicación de la inteligencia artificial, pero que tenemos que ver la forma de ir introduciendo esa inteligencia artificial con la innovación médica y la práctica al lado de los principios de la ética, al lado de las necesidades también de los profesionales de la salud, las profesiones de la salud han sido ampliamente golpeadas en este escenario, se han perdido los sindicatos, no hay una corporativización completa de la profesión de la medicina, hay una desintegración de los médicos como cuerpo, me refiero como cuerpo médico donde pudiéramos integrar todas las disciplinas, todas las especialidades, pero hoy es muy problemática esta situación. Finalmente, sí creo, yo soy saludrista pero también soy médico y defiendo la medicina y practico la medicina clínica y me gusta la medicina clínica y creo que la base está en la medicina clínica, pero hay que buscar esa concurrencia de la medicina con la epidemiología de la medicina, con la salud pública, la medicina con las ciencias sociales en defensa finalmente de la salud colectiva de las poblaciones. Bueno, por tiempo quiero dejar aquí y les agradezco muchísimo y muy amable nuevamente por la invitación. Muchas gracias doctor le vamos a dar ahora la palabra al doctor Gabriel Acevedo que es coordinador del modelo asistencial del sanatorio de El Salvador es profesor titular de la cátedra de medicina preventiva y social de la Universidad Nacional de Córdoba y es codirector de la maestría en gerencia y administración de servicios de salud de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que, bueno, vamos a darle la palabra a este segundo conferencista. Lo escuchamos doctor. Bueno, muchas gracias. por haberme convocado a formar parte de esta presentación, de esta conferencia y compartirla con tan jerárquico expositor que me cedió el doctor Franco Giraldo. La verdad que es un gran gusto para mí poder participar de este ciclo de conferencias que celebran los 25 años, los primeros 25 años de vida del sanatorio de El Salvador. En el video institucional ustedes podrán haber advertido brevemente, por cierto, cuáles son los principales servicios que ofrece el sanatorio y los valores que sostienen esa prestación de servicios. La idea de la presentación que a continuación voy a comenzar a compartir con ustedes tiene que ver con mostrar algunos aspectos que hacen al modelo de atención que desarrolla el sanatorio de El Salvador y los desafíos que asume la institución y todo su equipo profesional para hacer frente a los retos que genera la actual situación de salud, la situación epidemiológica, económica y finalmente la situación de la globalización que es el título, digamos, de la conferencia que hoy se está planteando. Me agradecería un comprendido ahí si se está viendo la presentación. Bueno, muchas gracias. mi idea es simplemente compartir con ustedes estos aspectos y tal vez dar una mirada complementaria o diferente de la que planteó el doctor Giraldo y fundamentalmente una mirada más micro, digamos, más desde la perspectiva de una institución que brinda servicios de salud a los habitantes de nuestra provincia, la provincia de Córdoba, Argentina, pero también a provincias vecinas. Como recién se señalaba, vivimos claramente en un cambio de época y todo cambio de época supone la necesidad de afrontar el desafío de dar una respuesta a los nuevos requerimientos, a las nuevas necesidades que se plantean en ese cambio de época. nos está tocando como sociedad a quienes vivimos en Argentina, pero también de modo similar al de otros países de Latinoamérica, ser atravesados por grandes transformaciones económicas y sociales. Asistimos a un proceso de globalización y democratización del conocimiento. hoy se puede acceder con mucha mayor facilidad al conocimiento que se produce en el mundo, interactuar, intercambiarlo, como lo estamos haciendo en esta conferencia. también se han acortado significativamente los ciclos de innovación tecnológica. La innovación tecnológica existió desde siempre, pero lo llamativo, lo que da cuenta de este momento que vivimos es que el proceso de innovación tecnológica se hace a un ritmo mucho más vertiginoso y por tanto la necesidad de renovar, de innovar y de aprender el manejo de las nuevas tecnologías es un desafío constante, no solo para quienes lo desempeñamos en el ámbito de la salud, sino para la población en su conjunto. Y por cierto, y se hizo una referencia recién, asistimos a significativos cambios en el medio ambiente que condicionan nuestras vidas y que seguramente generan desafíos para afrontar en estos tiempos en función de la mejor calidad de vida de generaciones futuras. Ahora bien, en este mundo en transición que está caracterizado por aspectos así que muy sintéticamente acabo de enunciar, pero uno claramente podría exponer otros, ha venido a agregarse en estos años la existencia de una pandemia como la pandemia del COVID que no es la primera que tiene que soportar la humanidad, pero sí es tal vez en estos tiempos modernos la que más ha condicionado nuestras vidas y seguramente que condicionará los próximos años. Uno podría atreverse a decir que nada será igual luego de esta pandemia del COVID-19. en este contexto se producen significativos cambios en los paradigmas científicos y biomédicos y ahí yo quisiera señalar que producto de esos cambios en la situación social económica la contribución de las nuevas tecnologías el proceso de globalización del conocimiento la salud de la población ha venido a mostrar o está mostrando significativas ganancias en términos de esperanza de vida al nacer. Hoy vivimos entre 10 y 12 años más que lo que vivíamos hace 30 o 40 años nada más de manera tal de que este indicador como resultante de la situación de salud de las poblaciones de las personas muestra que las condiciones de vida en términos generales globales han ido mejorando y se traducen en que hoy vivimos 7, 8, 9, 10, 11, 12 años más que hace 3 o 4 décadas claro que esta mejor condición de vida traducida en la esperanza de vida no es gratis digamos tiene su precio y fundamentalmente no se produce de un modo homogéneo en toda la población si bien todos los países todas las poblaciones del mundo han mejorado su esperanza de vida claramente no lo hacemos todos al mismo ritmo y del mismo modo de modo tal de que ahí como señaló recién hay un gran desafío para los gobiernos para las sociedades de cómo reducir las brechas de inequidad que existen en materia de condiciones de vida y de salud de las personas y pongo ese ejemplo pero podríamos señalar otro que reflejan el estado de salud de la población como la reducción drástica que ha tenido la mortalidad infantil también la mortalidad materna aunque no del mismo modo como algunos de los indicadores que marcan la evolución de la salud en las personas y en la población y esto se debe a múltiples procesos y múltiples factores pero fundamentalmente a la contribución y el aporte que hacen las nuevas tecnologías al servicio de la población también a la democratización de muchas sociedades y del conocimiento que ha permitido que este intercambio sea más fluido pero que como todo cambio por cierto tiene sus implicancias tiene sus implicancias generales y tiene sus implicancias particulares y no ejerce el mismo efecto en todos los sitios ¿verdad? sino que se va comportando de distinto modo depende del estado de desarrollo de la población la investigación biomédica ha venido a diversificar la especialización de la ciencia de la salud y eso tiene efectos positivos que se traducen en una mayor capacidad de respuesta y de resolución de los sistemas sanitarios y de los servicios de atención de la salud hoy la medicina es mucho más eficaz que hace tres o cuatro décadas pero claro también es más insegura no alcanza del mismo modo a toda la población y hay grupos de población que se quedan al margen de estos avances de las nuevas tecnologías y es por eso que se requiere redefinir y revisar no solo las políticas públicas sino también los modelos de atención de la salud y cuál es el rol que los profesionales de este campo debemos jugar para poder hacer un uso más útil de la medicina más aplicado con mayor efectividad tratando de no insumir recursos recursos que son escasos por cierto en todos los países y en algunos más de modo mucho más severo y para atender la salud de hecho así también lo es y esos recursos escasos requieren de un adecuado manejo y de la toma de decisiones que estén orientadas siempre por beneficiar la salud de las personas ese tiene que ser la guía el norte el principio que sustente un modelo de atención de la salud que pueda aprovechar las innovaciones tecnológicas pero que sean al servicio de la salud de las personas y esta este desafío supone cambiar las culturas de organización de los servicios sanitarios y de las prácticas asistenciales y para ello y para ello la información y el conocimiento tienen que jugar un rol central no se concibe hoy la definición de políticas sanitarias o de la gestión de los sería un nivel macro digamos o de la gestión de los servicios en un nivel meso de gestión o de la gestión micro la gestión clínica sin que esas decisiones y la orientación de esas acciones de esas políticas de esas estrategias estén sostenidas por la mejor información y el mejor conocimiento disponible por las mejores evidencias evidencias que tienen que aplicarse para atender del mejor modo a las personas entonces desde esa perspectiva es necesario que se difunda un nuevo paradigma de la atención de la salud centrada en la persona y en su condición de salud una atención más cercana que se aproxime a las necesidades de la población que sea más integrada que sea más continua más costo efectiva para hacer un uso eficiente de los recursos escasos de los que disponemos en un contexto donde por el impacto de las nuevas tecnologías entre otros factores hoy la atención de la salud es cada vez más costosa y requiere la inversión social de cada vez más recursos entonces para que esa inversión sea más efectiva tiene que hacerse un adecuado uso de estos recursos y que los servicios se han prestado no ya a modo individual como concebíamos el rol del médico en años en una relación directa con el paciente pero claro desprovisto de recursos para atender sus necesidades o muy pocos recursos que hoy se impone la necesidad de un trabajo interprofesional donde cada uno a partir de su especialización y de sus saberes pueda interactuando con el otro brindar la mejor calidad de atención posible en este en este de estos paradigmas o de estos principios es que estamos desarrollando en el sanatorio de El Salvador un modelo que distinga el sanatorio por los servicios que brinda no pretendiendo ser absolutamente innovadores perdón sino fundamentalmente aplicando lo que ya se sabe del mejor modo posible y por eso propiciamos un modelo de atención que apunte que se oriente a la captación proactiva de las personas no esperar solamente que vengan a la demanda cuando ya una enfermedad está instaurada ya la padece sino captarlo asistirlo llegarle con un mensaje de prevención de promoción aun cuando está sano ¿verdad? y ese es uno de los principales objetivos que tiene este modelo por otra parte pretendemos que el sanatorio sea un ámbito accesible amigable para la consulta de las personas que todas eliminemos la medida de nuestras posibilidades por cierto todas las barreras de acceso con las que suelen a veces enfrentarse las personas los pacientes que requieren atención de su salud procuramos que los servicios sean brindados en forma integral como recién señalábamos orientados a satisfacer todas las necesidades de atención que tiene el paciente y en lo posible resolverlas al interior del propio sanatorio en función de poner en juego toda la oferta de servicios y la calidad de su recurso humano al servicio de las personas que aquí demandan atención y para eso es clave tener una adecuada coordinación y hacer una sinergia entre quienes brindan servicios de salud entre el equipo de profesionales que atienden en el sanatorio de El Salvador y quienes respaldan esa atención con la provisión de servicios administrativos técnicos logísticos etcétera finalmente uno de los principios claves que también sostenemos en este modelo de atención tiene que ver con que los servicios se ofrezcan con la mejor calidad posible de un modo estandarizado para que no quede librado solo el criterio de la experiencia personal sino que haya un enriquecimiento de la prestación de esos servicios a partir del intercambio y de la aplicación del mejor conocimiento y la evidencia disponible sustentados y soportados por unos registros registros de salud registros médicos la historia clínica digital que soporte y que dé soporte a la toma de decisiones que tienen que hacer los profesionales al momento de brindar la atención por eso es que este modelo de atención tiene múltiples estrategias y acciones y yo aquí quisiera precisar y profundizar brevemente en algunas de ellas nos hemos concentrado y centrado en conocer más de las personas que requieren atención en el sanatorio conociendo su perfil epidemiológico y su problema de salud motivo por el cual se acercan al sanatorio o son orientadas a la atención en el mismo integrar los procesos asistenciales estandarizar como decíamos el manejo de la condición de salud y de las enfermedades optimizar la calidad de los registros médicos y desarrollar un monitoreo continuo mediante la aplicación de indicadores de gestión de gestión institucional de gestión administrativa y fundamentalmente de gestión clínica para que a partir de esa información podamos desarrollar un proceso de mejora continua de lo que hacemos aprendiendo de nuestros propios errores y de nuestras propias limitaciones para ello el sanatorio de El Salvador ha desarrollado un potente sistema de información que procura asistir la gestión y la toma de decisiones en el sanatorio puesta al servicio de las personas que aquí demandan atención entonces hoy podemos conocer cuáles son los principales y todos los motivos de demanda de atención que tienen en el sanatorio tanto en el ámbito ambulatorio como en el internado conocer cuál es su perfil epidemiológico datos vinculados al sexo al género la distribución con edad su lugar de residencia sus antecedentes clínicos etcétera con esta información clínica y epidemiológica pretendemos brindar cada vez una atención de mayor calidad y en este sentido el médico clínico juega un rol central en la implementación de este modelo de atención en el seguimiento y en la articulación fundamentalmente de todo el proceso de atención al interior del sanatorio porque como bien se dijo los médicos clínicos aportan una perspectiva holística en la mirada de los problemas de salud de las personas más allá del síntoma del signo del problema específico que puede motivar la demanda de atención tienen capacidades de información para coordinar el proceso asistencial tanto en el ámbito ambulatorio como fundamentalmente juegan ahí un rol central en la coordinación de la gestión de los pacientes en la atención de los mismos en la interacción con los otros profesionales y con la familia para que el proceso de internación se dé del mejor modo posible y se articule debidamente la externación del paciente y la continuidad del proceso asistencial posalta y por cierto han ejercido y ejercen un rol fundamental en contribuir a estandarizar el manejo de los problemas más prevalentes que se asisten en el sanatorio y en ese sentido compartirles muy brevemente la experiencia que estamos llevando a cabo en relación a estandarizar cuáles son los principales procesos asistenciales a partir de distintos diagnósticos o distintos problemas o condiciones de salud que tienen las personas que son atendidas por el sanatorio pongo aquí el ejemplo de las personas con diagnóstico de diabetes mellitus de las cuales hoy ya conocemos perfectamente cuántas son las que demandan atención en sanatorio cuál es su distribución su edad y cuánta atención ambulatoria requieren qué estudios de diagnóstico se les han efectivamente realizado con qué frecuencia para seguir parámetros clínicos que hacen a la calidad de su seguimiento como así también cuando requieren internación como ven ustedes en esta diapositiva que articula la atención ambulatoria con la atención en el internado la proporción de pacientes con este diagnóstico ha sido muy escasa y eso da cuenta de que la resolución en el ámbito ambulatorio y el seguimiento es de muy buena calidad pero en ese ante la necesidad de una internación también ahí contamos con la información y nuestros equipos de profesionales cuentan con la información para hacer el seguimiento más efectivo en definitiva la idea es ante los desafíos que los retos y las restricciones también que genera esta nueva época que nos toca transitar creemos que el sanatorio está dando y seguramente y lo ha dado en los primeros 25 años de vida y así lo seguirá haciendo en el futuro para ejercer efectivamente los valores que los fundaron y los valores que los sostienen que es la de brindar la mejor atención de salud posible a los pacientes a las personas que aquí requieren atención dando cuenta de que el recurso estratégico y el recurso central y lo que sostiene este sanatorio como cualquier otro servicio de salud es su propio recurso humano y su recurso profesional de modo tal de que la idea es que este modelo de atención pueda irse perfeccionando mejorando en función de una mejor calidad de atención para las personas y de que los profesionales que aquí desarrollan su práctica asistencial puedan hacerlo en las mejores condiciones es posible muchísimas gracias y de nuevo un agradecimiento por haberme permitido tener esta participación en esta conferencia muchísimas gracias doctor Acevedo y muchas gracias doctor Giraldo por el tiempo por la exposición por sus enfoques complementarios por la visión del doctor Giraldo que le ha compartido y también por la visión del doctor Acevedo contando la cuestión micro acá tenemos un problema de agua a ver ahí se escucha mejor ahí está antes de pasar el momento de preguntas que era el momento que teníamos previsto vamos a dar la participación al doctor Pablo Igarzabal él está conectado doctor si puede encender cámara y audio él es médico especialista en clínica médica y profesor de la cátedra de clínica médica y medicina preventiva de la universidad nacional de Córdoba aquí de nuestra ciudad colega de muchos de los presentes doctor si te podés prender cámara ahí estoy intentando no sé por qué no me deja ahí vamos a ver nosotros a ver ahora ahora sí creo ahora ahora sí bueno escuchamos tu comentario y muy bien bueno en primer lugar agradecer y felicitar al sanatorio de El Salvador realmente este cumpleaños este 25 aniversario se ve más que de lujo con los dos tremendos expositores que han traído así que realmente un orgullo para el sanatorio y para uno formar parte de la posibilidad de este caso de intervenir y generar alguna también alguna reflexión me parece muy importante la propuesta del doctor Gabriel Acevedo en llevar adelante la estandarización de procesos asistenciales como una forma de precisamente lo que hace un rato decía el profesor Álvaro Franco Giraldo la necesidad de ver cómo se gestiona desde las estructuras algo donde realmente tengan un rol protagónico los profesionales y en esto aprovechando Álvaro fundamentalmente por todo el conocimiento que tiene yo siempre digo que la pandemia de COVID-19 lamentablemente así como puso en vista la vulnerabilidad del sistema de salud también pudo de alguna manera demostrar cuáles son el trabajo en su plenitud y en esto el recurso humano en salud fundamentalmente fue el que se expresó de mayor manera y esta desprofesionalización que habla Álvaro muestra un nuevo rol que va a tener que tomar el equipo de salud fundamentalmente los médicos yo siempre digo que las nuevas generaciones son muy pragmáticas y hay toda una responsabilidad en el medio para tratar de llevar adelante los cambios necesarios y en este sentido uno como interrista como clínico también dice que la realidad nos muestra que lamentablemente la pandemia nos vuelve a mostrar algunos indicadores sociales complejos y esto del poliempleo nos hace que los que trabajamos en distintos lugares veamos de nuevo altos índices de tuberculosis también un rebrote de las enfermedades de transmisión sexual en todos los estamentos sociales y culturales lo cual muestra digamos como hay una necesidad de tener un protagonismo desde el campo de la salud en todo esto ahora profesor Franco Giraldo yo te pregunto porque me parece muy interesante tu observación acerca de lo que significa hoy la globalización en los ámbitos de la salud que algunas herramientas evidentemente han sido positivas esto que estemos conectados todos los estudios que se han hecho de intervenciones multicéntricos en los consensos en las guías de práctica clínica evidentemente nos han puesto en un nivel de acceso al conocimiento muy importante ahora ¿cuál te parece Álvaro que sería el rol de los estados porque digo esto se pueden conseguir las metas que se plantean siempre desde los organismos internacionales organización para el mercado de salud organización mundial de salud a partir de que los estados tengan esta complejidad de distintos sistemas de salud ya conocemos muy bien nuestro sistema muy fragmentado y que tiene que practicar digamos una articulación pero vos que tu visión digamos con respecto a lo macro a la gestión vos ves una política de estado desde todos los países latinoamericanos o sudamericanos por lo menos para afrontar este desafío de articular esto que manifestas vos como la situación académica junto con las políticas de gobierno doctor Giraldo podrías habilitar ahí mi micrófono exactamente bien muchas gracias primero puedes agradecer compartir aquí con con el doctor Gabriel Acevedo y con el doctor Pablo Igarzabal dos muy buenas interpretaciones déjeme primero algún comentario a la presentación del doctor Acevedo me parece excelente que debe una perspectiva como él lo decía micro yo diría que meso meso haga esta interpretación de la globalización y cómo aplicar yo creo que es aplicar una serie medidas para defenderse un poco lo que yo llamaba los embates o la amenaza de la globalización y me satisface mucho ver este modelo que expone desde la perspectiva del sanatorio y ya doctor contestando la pregunta del doctor de Pablo sí es una pregunta de fondo doctor Igarzabal es una pregunta de fondo la problemática de la salud usted mismo la describe vea que yo yo dije se me pasó hablar de estas cosas que usted mismo la describe cuando habla del nuevo resurgimiento de enfermedades que ya creíamos resueltas como la tuberculosis como las enfermedades venerias de las enfermedades tropicales posiblemente Argentina no sienta tanto las enfermedades tropicales pero nosotros aquí en esta zona media del continente vemos el incremento de las enfermedades tropicales pero también pasa en otros países como en Europa que se van dando enfermedades tropicales vuelve a resurgir la tuberculosis etcétera consecuencia justamente de esas coordenadas que yo trazo entre la globalización cambio climático y los fenómenos de pauperización social de desigualdad social ahí claro estamos como en manos voy a responder su pregunta estamos como en manos de los organismos multilaterales sí estamos como en manos más que los organismos multilaterales en manos de las transnacionales económicas de las empresas económicas de las mismas farmacéuticas y el papel del estado ¿qué? ¿qué pasa con el estado? ¿qué ha pasado con el estado en América Latina? esto depende mucho de los regímenes políticos y del modelo de desarrollo que tenga cada país por eso es diferente Argentina a Colombia por eso es diferente Chile de Cuba por eso es diferente Costa Rica de Venezuela porque los modelos y los regímenes políticos son los que condicionan algunos modelos políticos algunos regímenes políticos están de acuerdo con defender la vida con defender la población con defender la salud pública con defender el gremio médico otros no otros no y pongo el ejemplo negativo lamentablemente de Colombia no hay propiamente una política de estado usted lo dijo también la pandemia la pandemia nos puso en otro escenario creo que que ahí hay una hay una perspectiva que nos mostró la pandemia que había que actuar algunos no quisieron actuar como el ejemplo de Brasil o no quisieron actuar como el ejemplo de otros países que se han negado a darle la posibilidad al gremio médico en otras partes el gremio médico fue muy abatido como consecuencia de la pandemia y de los modelos estatales entonces si se necesita que haya política estatal seria fuerte para que pueda enfrentar los embates negativos de la globalización y aprovechar esas cosas positivas que hemos dicho hoy aquí también de la globalización y que haya una política nacional de defensa de la salud y que sea una política estatal donde se sume ese poder de los médicos ese poder del profesionalismo médico que se sume con la política estatal en defensa de la salud y de la vida es lo que yo creo muchas gracias gracias bueno muchas gracias al doctor Igarzaba al doctor Giraldo por contestar a la consulta como cierre por una cuestión de horario ya nos hemos excedido la hora vamos a nada a invitar al doctor Acevedo que haga un cierre final un comentario si estás de acuerdo doctora Loboti y pasar a invitar a las conferencias que tenemos próximas y no robarles más tiempo a todos doctor Acevedo bueno muchas gracias Natalia le agradezco aprovecho para agradecer al doctor Igarzaba por habernos acompañado en esta conferencia y por su comentario y sus preguntas la verdad que cuando uno aborda estos temas quedan multiplicidad de aspectos sobre los que quisiera debatir exponer intercambiar puntos de vista etcétera pero bueno son temas complejos y yo creo que hemos cumplido lo digo con un sesgo por cierto con las premisas que nos habían dado los organizadores de ajustarnos al tiempo y de poder exponer distintos puntos de vista distintas perspectivas sobre los desafíos los retos y los problemas que tenemos que resolver como sociedad o en particular desde cada ámbito de trabajo frente a esta nueva era en la que vivimos y tratar de hacerlo siempre en beneficio de la mayor cantidad de personas verdad así que ese siempre va a ser nuestro compromiso el compromiso del sanatorio y agradezco aprovecho también para todos los que nos han acompañado en esta conferencia escuchando nuestros comentarios y agradecimiento por haber participado de la misma muchas gracias y hasta cualquier oportunidad bueno nada yo a saludarlos agradecerle al doctor Giraldo agradecerle al doctor Acevedo que trabaja con nosotros al doctor Igar Zaval gracias por abordar este tema que nosotros como médicos internistas quisimos tocar un tema como la globalización y la salud un tema que no es que esté olvidado pero nosotros como vuelvo a decir como eje troncal dentro del área de la salud creímos que era un tema a abordar ya que la medicina interna al abordar todas las especialidades es difícil elegir un tema por eso quisimos hacer una introducción en este tema como dice Gabriel es un tema muy amplio demasiado amplio que nos llevaría horas y por ahí todos no podemos estar de acuerdo con las cosas buenas y las malas que tiene la globalización pero bueno mi agradecimiento enorme al doctor Giraldo que incondicionalmente me respondió un mail a las siete y media de la tarde en media hora nos pusimos de acuerdo nos pasamos los teléfonos y hoy lo podemos tener con nosotros espero que sea una vía de comunicación para futuras oportunidades de diálogo gracias a Gabriel porque quiso participar él es un referente en salud pública aquí en la provincia de Córdoba en la Universidad Nacional de Córdoba tenemos el lujo que trabaja con nosotros así que obvio que fue más que hablar con él y bueno y agradecerle al sanatorio por esta oportunidad por este webinar por este espacio que nos da el servicio espero que haya sido el gusto de todos gracias a mis colegas por estar conectados del otro lado y habernos escuchado casi una hora y media así que bueno un saludo enorme conéctense en los webinars que faltan nos quedan algunos todavía así que le cedo la palabra a Natalia para el que presente las futuras conferencias un beso grande adiós un abrazo chao ahí compartimos entonces la placa donde está el anuncio de las próximas conferencias mañana jueves 4 de noviembre a las 14 horas Argentina presentamos el tema TAVI pasado, presente y futuro visión de un pionero en el implante valvular aórtico percutáneo está a cargo del doctor César Morís director del área Corazón Hospital Universitario Central de Asturias en España esta actividad la organiza el servicio de cardiología intervencionista del sanatorio de El Salvador y el próximo miércoles de la semana que viene a las 19 horas perdón doctor el audio se está acoplando entonces miércoles 10 de noviembre 19 horas novedades en el tratamiento de enfermedades infecciosas perinatales a cargo de la doctora Liliana Vázquez ella es médica infectóloga ejerce en los servicios de pediatría y neonatología del sanatorio Trinidad de Palermo y de la clínica maternidad suizo argentina de Buenos Aires esto lo organiza el servicio de pediatría del sanatorio de El Salvador bueno ahora sí los invitamos a todos los panelistas a encender cámaras y saludar a la audiencia y los invitamos a continuar en nuestros webinars muchas gracias y los invitamos